Esta mañana, personal del CEMEFO de Iguala entregó el cuerpo de Ana Rosa a uno de sus familiares de ella, presunta responsable del feminicidio de la menor Camila ocurrido en Taxco. Luego de la entrega de los documentos para poder llevarse el cadáver, al familiar le permitieron hacer el entierro en alguno de los panteones que hay en la ciudad de Iguala, hasta donde acudieron policías estatales para cuidar el cuerpo y realizar la inhumación. Solamente estuvo presente un familiar y algunos elementos de la policía del estado custodiando el cuerpo inerte de quien en vida llevó el nombre de Ana Rosa, principal sospechosa de la muerte de la menor en Taxco y que por el feminicidio, la mujer adulta murió linchada a manos de varias personas que estuvieron molestas por el lento proceso para su detención. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.